Muy buenas amigos de FESA GAMERS, soy Fede y hoy les traigo un nuevo capítulo de Cero en Leyenda en P2015 con Fede, con Defensa y Justicia, pero hoy no arrancamos con un partido en defensa, sino con la selección argentina vamos a disputar el partido amistoso frente a Holanda como locales, así que vamos allá contra Holanda, partido complicado vemos que la media de Holanda está por arriba del 80 y bueno, a buscar nuestro primer gol, nuestra primera asistencia en la selección argentina en un partido amistoso. Comienza el partido amigos, toca Argentina, vamos a ganarle a Holanda, este partido amistoso Fan Persi, viene Fan Persi, tiran larga, corta muy bien Zabaleta y sale jugando Argentina la tiene la pelota el Pipo Higuaín, la juegan ahí para Di María, Di María para Fede, es muy buena, se viene Fede gol, 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 Arro Argentino, sí señor, lo hizo el número 11, Fede con la casaca de la selección argentina primer gol, no oficial, pero primero, ahora en fin, cuando lo ha visto este gran jugada colectiva ahí vemos al Pipo Higuaín, se le abre muy bien a Di María y Di María de primera se la toca a Fede que engancha para adentro lo pasa al defensor y saca un delhechazo nada que hacer para el arquero holandés y la selección argentina se pone en ventaja 1 a 0 arrancamos bien este video, este partido, vamos la tira la pelota a Robben Robben que se la tira larga Van Persie, un lindo de pelota se viene Van Persie tapó caballero si señor, Willy caballero en el arco la tiene el Pipa la aguanta el Pipa va Fede, el pase de Di María es muy bueno Fede que la paró no te puedo creer lo bien que la había parado Fede, el control de pelota fue muy bueno y después no pudo disparar bien increíble con el arco solo no la pudo embocar Fede era un golazo era un golazo era el segundo de Argentina era el doblete de Fede la tiene Van Persie la abren para Jean Mat Jean Mat que se la toca a Robben Van der Baer del pase para Van Persie y se viene el gol de Holanda si señor gol de Holanda amigos lo hizo Van Persie y se pone ahora en igualdad el partido 1-1 minuto ya casi terminaba el primer tiempo vamos para Robben la tiene el jugador del Bayern Múnich se viene Argen Robben pasó Robben en velocidad sigue Robben no lo pueden parar a Robben penal contra Robben no, no hubo penal hay gol de Van Persie amigos doblete del delantero del Manchester tremendo lo de Robben es imposible pararlo a Robben y se pone en ventaja Holanda apenas comiendo en este segundo tiempo vamos hay tiempo Argentina tranquilos sigue Snyder falta contra Snyder lo chocó ahí Emiliano y Subaera hay tiro libre le pegó al arco tapu caballero sorprendió ahí el jugador de Holanda el tiro al arco me sorprendió hasta a mí y tapó muy bien Willy caballero la tiene Snyder Snyder con la pelota se viene Robben Robben Van der Waard tapó esta vez caballero vamos saquela Willy la saca caballero arriba va De Bru con Di María no podía la tiene Van Persie Blin la recupera muy bien Di María ahí la tiene ahora ay el pase era para Fede ahí Messi Messi lo vio a Fede el segundo goooool goooool un abrazo argentino argentino tremendo tremenda jugada colectiva de la Argentina gran asistencia de Lio Messi y el doblete para Fede primer doblete en la selección argentina y primeros dos goles en la selección hagamos la jugada el tipo de Higuaín perdón Di María era que la dio Messi Messi lo vio muy bien a Fede que definió también muy bien creo que Cañas le pasa a Martín le pasa a Martín tremendo y minuto 66 gana empata perdón argentina 2 a 2 al partido entró Enzo Pérez en la Argentina Santana la tiene la pelota ahora Federico Fernández la perdió la perdió Federico Fernández y Fan Persi no te perdona hat trick de Fan Persi y 3 a 2 ganó a Land increíble Fan Persi pateó 3 veces al arco metió 3 goles y lo sacan a Fede amigos entra Nico Baitán así que vamos gran partido de Fede los 2 goles de Argentina y atención que se viene ahí no llegaba Messi llegó bien el arquero Siles se viene Rubén no lo pueden marcar a Rubén en la tía de Jean Mat se viene Jean Mat del paso al medio para de Jean afuera el tiro de de Jean se salvó Argentina saque arco para Willy Caballero va a terminar el partido amigos minuto 90 adicionó 3 el árbitro lindo partido tuvimos en el estadio monumental arriba Schneider se la lo buscan a de Jean Fan Persi Rubén tapó Caballero tapó Willy Caballero va a terminar el partido va a ser derrota de Argentina ha ganado Holanda en Buenos Aires 3 a 2 a la selección argentina doblete de Fede hat-trick de Fan Persi ahí vemos tres tiros al arco prácticamente para Argentina dos directos al arco dos goles mayor voto de sucesión para Holanda y muchas más llegadas para Holanda que mereció ganar el partido Fan Persi da figura con un 8 Fede un 7 se va por el lado de Argentina Messi un 6 Caballero un 6 lo demás todos reprobados de la selección argentina dentro de todo bien bien a nivel individual sobre todo Fede convierte dos goles en en el debut con gol en la selección más allá de que no sea un partido oficial convierte doblete y tiene un total ahora de dos goles en tres partidos jugados con la casaca de la selección por ahora todos amistosos pero bueno está bien está bien para ir ya moldándose a lo que sería la selección argentina ir conociendo a los jugadores asociándose con ellos así que bueno amigos pasamos a la siguiente jornada enfrentamos a Racing que creo que viene en mitad de tabla Racing en el torneo estamos recordemos a tres puntos del puntero que es Boca si no recuerdo mal así que así que hay que ganar hay que ganar y seguido de que estamos muy bien en este torneo inicial así que vamos visitamos a Racing vamos defensa vamos Fede comienza el partido amigos toca no más Racing y nos recibe en el cilindro de Avellaneda estamos para disputar la jornada número 15 de este torneo inicial vamos se viene Racing con todo ahora tiene Centurión Centurión en el centro Milito bueno primera llegada de Racing a tener cuidado con los delanteros de Racing que son muy picantes ahí vemos Auche y Milito vamos sale del fondo defensa González pasa Fede lo ve González no lo vio ahora si lo vieron a Fede Fede que le da el arco tapó el arquero tremendo remate de Fede afuera del área la tiene Gómez recupera Fede lateral para defensa se viene con todo defensa arrancó con todo el equipo amarillo la tiene Fede se viene Fede engancha y le pega Fede y le pega Fede colazo de defensa y justicia lo hizo Fede está picante el argentino si señor vemos el gruchazo al ángulo nada que hacer para el arquero de Racing y se pone una cero defensa ahí vemos el tiro impresionante para remarcar para guardar para recordar este tiro de Fede amigos ahí vemos el tiro de afuera el área impresionante 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 donde se mete la pelota ahí vemos de nuevo la pelota se mete en el ángulo amigos y pone el 1 a 0 defensa arrancó con todo Fede arrancó con todo defensa este partido hay que ganarlo vamos falta mucho todavía el pase para Pérez Guedes se viene Pérez Guedes auche el pase al medio Pérez Guedes gol de Racing buena triangulación de Racing ahí no marcó a nadie defensa y empata el partido de Racing rápidamente vamos 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 que se puede defensa le pega el arco Fede atención le va a pegar Fede al arco amigos a ver que sale Fede le pega tapó el arquero casi lo mete con pelota y todo se viene Tejera le pegó el arco palo Barbieri creo que era el palo le dice que no tremendo tiro de Barbieri y se salva Racing con el tiro libre de Fede tremendo y después el tiro al palo de Barbieri se viene defensa que quiere pasar a ganar otra vez el partido el centro Fede que no llega le va a quedar la pelota Milito Auche Auche con la pelota el pase de Auche llegaba ahí se le fue la pelota Camacho déjela ir Camacho la última la tiene Racing minuto 46 el centro ahora saca la defensa le queda Gómez tapó Peregrino impresionante el arquero Pelerino tremendo bombazo le saca Gómez y lo desactiva Pelerino impresionante los arqueros en el día de hoy el centro para Racing otra vez la sacan ahí le va a quedar la pelota González y termina el primer tiempo apasionante primer tiempo ya le da se viene Centurión Centurión con la pelota el taco para Gómez se viene Gómez Gómez para Pérez Guedes y creo que hay córner creo que rebota la pelota rebota la pelota en un jugador de defensa no hay saque de arco para defensa amigos lo va a ser Pelerino la que recuperaba en el día medias el pase para Auche ojo con esta se viene Auche Auche tapó Pellegrino muy bien Pellegrino mandándola al córner no la pudo controlar ahí y hay córner para Racing lo va a hacer Pérez Guedes sale Barbieri entra Teleche al centro la saca muy bien Gómez le queda Gómez otra vez que tiene bomba la tiene Cerro Cerro con la pelota se la da Grimi Grimi para Auche gol de Racing tremenda jugada ahí no sé cómo hicieron a pasar la pelota tan en el borde del área con tanta gente y Racing llega al segundo 2 a 1 está ganando Racing entró Rius también por lo que veo salió Fernández ah no salió Camacho perdón la tiene la pelota Pérez Guedes minuto 30 este segundo tiempo el centro arriba no llega nadie la tiene Centurión Centurión con la pelota Rentería muy cerca el tiro del Moreno casi pone el 3 a 1 Racing estuvo muy cerca el equipo local vamos defensa quizá un empate este partido a tratar de sumar de Miranda la pide por el medio ahí González el pase para Fede Fede que le da Zaja que controla molestado Fede le pegó la tira la pelota la tiene Castillón va a terminar el partido minuto 92 casi la tiene Diego Milito el pase para Pérez Guedes es la última Pérez Guedes robó defensa y termina el partido amigos derrota de defensa y justicia en un partido muy parejo no sé si metimos perder la verdad pero Racing metió dos goles defensa metió uno el golazo de Fede y lo pudimos haber lo pudimos haber ganado también lo pudimos haber empatado el tiro en el palo en el primer tiempo de Barbieri Fede se va con un 7 la figura fue Pérez Guedes también con un 7 estamos bien a nivel individual lástima el resultado a nivel colectivo en los dos partidos hasta ahora y con este resultado Boca lo goleó a Estudiantes primero lo goleó a segundo así que Boca nos saca ahora 6 puntos de ventaja y lo deja a Estudiantes solamente a uno por encima nuestro así que se cortó Boca pero seguimos a uno de Estudiantes y se nos puso a 2 puntos Vélez está a 3 Belgrano que creo que también perdió están más atrás 6 puntos River a 7 puntos Nules a 8 se pone Racing Lanús también está a 8 junto con Olimpo bueno así está la tabla por el momento estamos muy bien de todas maneras con defensa ahí vemos las estadísticas de Fede que son estupendas de esta temporada 12 goles en 19 partidos 5 asistencias la verdad impresionante lo del delantero el delantero argentino y vamos al próximo partido último partido de este video amigos enfrentamos a Lanús que creo que viene también de caer en esta jornada está con los mismos puntos de Racing si no me equivoco con 20 puntos está a 8 puntos nuestro así que vamos hay que tratar de ganar a Lanús y sumar a 3 y despedirnos con una victoria de este video vamos comienza el partido amigos toca defensa y justicia vamos recibimos a Lanús en esta jornada del torneo inicial la tira la pelota de Miranda pase para Fede Fede que se la da a González González Mirame Mirame Fernández el pase para Fede la recupera Fede centro atrás Fernández tapó el arquero tapó el arquero amigos tremenda jugada de los delanteros ahí de defensa y tapó el arquero vamos se va a venir el centro de Barbieri arriba Fede no podía le queda ahí afuera el área Miranda Fede que engancha pasó Fede el tiro tapó impresionante el portero de Lanús no sé cómo hizo pero la tapó la tira el Somoza la tira Facioli se la da Fede Fede que se la tira a González está por este lado Camacho lo vio muy bien lo vio muy bien Camacho Mirame al medio de primera Fede y tapó otra vez impresionante el arquero de Lanús el quemarropa que saca y falta le cobran ahí al jugador de Lanús me parece que no era falta Marchesin es la figura del partido por ahora le tiene Acosta Acosta el pase para Silva llegue Tejera llegue Tejera y no llegó Tejera pegó en el palo qué suerte que tuvo Silva pega en el palo del tiro de Silva le cae el rebote y pone el 1 a 0 Lanús primera llegada al arco y nos meten el gol increíble hoy Figueroa en el arco la tiene Barbieri Camacho mal el pase de Camacho qué hace Camacho con los pases hoy la tiene Santiago Silva recupera Tejera se viene Fernández se la da González 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 de nuevo para Fede esta vez pasó se viene Fede y golazo gol de defensa y justicia si ya el goleador podemos decir de defensa y no sé si del campeonato te diría Fede mete uno más para su cuenta personal y empata el partido para defensa le da vida defensa Fede ahí vemos el remate de afuera al área característico ya de Fede desde el borde del área le pega creo casi del borde del área y mete el uno a uno la recuperaba pensé que la recuperaban ahí Fede González presionando Barbieri el pase para Santiago Silva gol de Silva lo saqué a Figueroa pensé que pensé que iba a llegar abajo Figueroa no llegó y el gol de Lanús gana ahora Lanús el partido ay 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 qué arquero que tenemos arriba Fede no puede la tiene Acosta la tiene Fernández el pase para Fede se viene Fede se viene Fede por el empate Fede no te puedo creer la vi adentro la vi adentro amigos miren dónde pica esa pelota pongan pausa el video no sé pero esa pelota picó al lado del palo impresionante cómo se salvó Lanús la tiene Somoza vamos a ver una más a ver si tenemos una más Romero Ayala se viene Ayala bien Fede cortando minuto 91 14 el árbitro a ver si la recuperamos acá Fede que la recupera se viene con la pelota Telechea se la dan a González Fernández mirá que voy Fernández mirá que voy Fernández el pase para Fede está habilitado Fede no te puedo creer me tapa la defensa me tapa el defensor cuando le voy a pegar al arco iba a tirar el pase al medio de primera me arrepentí con el pase me quise acomodar por demás para pegarle al arco y me tapa el defensor increíble increíble la derrota de defensa frente a Lanús que pateó dos veces y metió dos goles lo tuvo Fede para ganarlo para empatarlo ay 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 mala suerte de defensa de este video dos derrotas consecutivas de defensa sirva la figura con 7 pero Fede fue la figura 7.5 le dan a Fede que hizo un gran partido y pudo haber hecho no solo doblete sino que hat-trick con las últimas dos que tuvo Lanús le gana 2 a 1 defensa Boca empató Estudiantes ganó Vélez ganó así que creo que nos pasa en la tabla Vélez sí señor nos iguala Belgrano la tabla así están las posiciones 35 Boca 32 Estudiantes que se le pone a 3 Vélez 29 que se pone a 3 Estudiantes 28 defensa 28 Belgrano seguimos bien seguimos bien pero perdimos 6 puntos en los últimos dos partidos los perdimos habiendo ganado los dos partidos pónganse a pensar estaríamos con 34 puntos estaríamos a un punto de Boca si hubiéramos ganado los dos o por lo menos empatado estaríamos en la línea de Vélez la verdad una lástima una lástima como se dieron estos partidos sobre todo el de Lanús increíble increíble ahí vemos las estadísticas de Fede 13 goles ahora en 20 partidos 5 asistencias y bueno amigos llegamos al final de este video espero les haya gustado la verdad 3 derrotas en total para este video creo que hacía rato que no se daba un video con los 3 partidos con 3 derrotas pero en definitiva fueron a nivel individual fueron buenos partidos convertimos en todos los partidos si no me equivoco convertimos un gol convertimos el gol para nuestro equipo en los dos partidos del torneo inicial y el doblete con Argentina así que 4 goles en estos 3 partidos y no alcanzaron para llevarse la victoria una pena por ese lado pero bueno a seguir así amigos a seguir sumando como siempre digo denle me gusta si les gustó el video comenten cualquier sugerencia aquí abajo en los comentarios gracias desde ya por el apoyo por bancarnos día a día con el canal y nos vemos en el siguiente capítulo de Cero en la Leyenda un saludo a todos amigos de Cero